Me enamoraste Me lograste a mí enloquecer Pero que interesada saliste Lástima belleza de mujer Esos lujos que siempre quisiste A ti no te importó el corazón Esas bolsas y perfumes caros Que aquel otro a ti te regaló Me saliste muy interesada No te quiero, vete por favor Porque tú eras de rancho y bonita Resaltabas mucho tu belleza Los domingos cuando ibas a misa Y te dabas golpes de pureza Pero por dentro estabas vacía Me causaste ya mucha tristeza Y un saludo a mi compa el comino Hasta mero Washington Y que se oiga más bonito mis nobles Ojalá que nunca te arrepientas Ni que vengas a pedir perdón Este amor que un día tú despreciaste Otra ya me entregó su calor Y no es como tú de interesada Ya no vuelvo a ser a lo mejor Porque tú eras de rancho y bonita Resaltabas mucho tu belleza Los domingos cuando ibas a misa Y te dabas golpes de pureza Pero por dentro estabas vacía Me causaste ya mucha tristeza Te perdona No Te perdona No Te perdona Gracias.